¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qual fue? ¡Suscríbete al canal! 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 estupré el caro level 6 mi amigo va a perder el juego porque el maluco ficou parado en la base sin defender el camino rola de esas mi parceiro, direto viene tristana cadê mi tristana olha os maluco passando nas costas dele e ele lá no... ah vai se foder seguiu o pau drivin na hora foca esse garo ai não essa porra desse deu bom deu bom meu parceiro ah ah que desgraça ah velho os cara dominou mais outro negocio ganhou mais tempo oi oi tira o fone preparar apontar oi 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 E ddr si ah a la placa de vídeo, ah si a voltagem, se está falando que a voltagem da... se eu preciso de uma ponte de espaço tranquilo, hermano se as fontes aqui, a placa de vídeo pode ter 150-200 watts e ela vai dar conta Esa ahí, la de 400 horas La cuesta 199 reais a vista Onde un cartón en 3x 2,20 Chupa, otara E quem foi que eu ganhei? Nem vi Vamos Porque é muita gente Que fica participando Geralmente as pessoas Estão na perna Porque se não A memória não dá 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 Era o melhor ter corrido Caralho Toma puta Que Andrade é muito roubada Não dá Não dá Não dá Não Eu falei errado É 77 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 la y 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 Entonces, si no me equivoco, fue la primera o segunda vez que el BR hace una explosión, una explosión rápida de dominio, que acaba siendo perfecta. Porque el timing que ellos pegan, viene a insediar la CT, ellos smocken, hacen la flecha y dominan por ahí. Y por qué después acaba siendo perfecto aún? Porque con el juego de flechas que hacen por encima, eran dos Alpes-CTs trabajando en el Bombsite, pero no pueden tener la visión para combatir. Y ahí llega el smoke, llega el dominio, y acaba siendo totalmente inutilizado. 8 a 7, y luego a la segunda mitad. Aquí tenemos la segunda mitad del confronto entre el IBR y Team Liquid en este segundo mapa. El primer mapa venció por Team Liquid, entonces el IBR necesita la entrada de la CT2 para permanecer vivos en la competición. Es eliminatorio de quien se despegue a las cuartas de final. Perdeu ahora. Poxa, esta una cosa muy fuerte aquí, ¿no? ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Acho que é hora de vocês voltarem para casa. Ah, bidão, bidão, bidão. Foi perfeito. 4 x 3, jogado com maestria. Mais uma rajada, 2 rajadas, 3 rajadas, 1x4 foi um spray um pouquinho maior, só que... é merda dele, isso tem... Foi perfeito, Quebraron la mira de Steel, el timing y la alineación de Felfs fue todo perfecto. No, 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 no. Hifl Orola de Yeping Hifl Orola de Pera Esperar soñar Elige, por lo menos, vira un cuarto de desfavoro en LDR, mas una jugada ya para Equipment Liquid, no tiene deficiación en LDR, no tiene tanto tiempo que perder. Si quieren acreditar en este round, parece que están más satisfeitos de la finalidad. Colocamos más un scout, hay dos AK-37, van cercando, Steel y Arrow disparo. Ya no falo, parece que fue el Determinante para fugir, entonces, porque ya continuó, por ejemplo, y el Determinante también es sin smoke, porque los jugadores comenzaron a combater con el Hable, con el detenimiento también, con el detenimiento también, con el detenimiento de la policía ahí por el fondo, los jugadores estaban parando en el mismo punto de desfavoro, entonces, acabaron mirando 2.3% de un home, por lo que fue justamente por esta posición, porque ahora tiene la punta, y no se puede conseguir una eliminación, a largo plazo puede hacer diferencia, a largo plazo no. Y ahora llegué en ese escenario que ya había adelantado, perdiendo el primer round de armada, que existía, que sucedió, posiblemente era un 12 a 8, justamente eso que ocurre. Y ahora, a Bidão, vamos ver si se conseguimos hacer un round de un buen pattern, un buen honor, que entonces, ya básicamente que al theenquistos se quedan bien, porque era tu amigo, no, ¿no? yo era tu amigo, 0-5, 0-0-5, estaba haciendo absolutamente nada, y garantizó, el round de un x-4 para la equipo, y, bueno, tan bueno que le quedarse, y aún siempre se quedaría, y acordó al a tiempo de hacer hacer esa bagunza, innecesaria, tres, innecesaria, tres, traigado, y y que y bueno y y ¡Oh! 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 ¡Que dreadido caralho! ¡Ae, porra! ¡Se te fode ahí, Robby! ¡No sería el último de esta vez, caralho! Vamos casi todos lados, venga la región da Nilva, a esta vez x1 ahora está los principios los la 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 el en Un saludo No sé de quién fue que gané ahí, mas... No sé de quién fue que gané lascada por ahí, no va a ser la solución. La pausa fue impedida porque el cultivo es imposible que va a hacer la equipo del MBR. Después de eso es solo para evitar la derrota de sí. Seguimos a un secundario de Team Liquid aquí. Era una primera y mitad muy fuerte. Próximo, ¿no? Ahora sí, por lo tanto, no es Sosin Liquid aquí en la cabeza. Tivemos un poder armado bien próximo a este equipo. Te he sobrado. Yo voy a hablar un palafón ahora. Este Steel 2K... No pará no. No pará no, no. Me perdoe, me perdoe que ya están fuiste estas horas, mas es. Voy a hablar un palafón también de Tchaikovsky. No pará no, no pará no. 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 Vamos nessa, então. Chega de palaçada, Gizão. O que que foi, cara? Estourou aqui, que lindo. Tomou um susto, ¿no? Vamos para esta round con Fahen avanzando pelo subaixo. Já pescando el licho. Já saem ali depois com a vantagem. Assim, é que precisamos começar muy bien. En cuanto al licho, no destino de que gozar del juego. Si, voy a entrar con nosotros, por el fúder. No afín. No pará no, pero efectivamente se lo estás lento, el fútbol se esmentó aquí, ¿safán? E que lo escorreo ahí, tal vez que al pis se va protegiendo bien este espacio. Por eso ya habló de una entrevista que el team estaba en el combate a muchos lugares al mismo tiempo Estaban haciendo una aposta entre el medio B en el mapa de los 2 anteriormente Por lo que intentaron el combate de furo, en vez de tener un poco más rápido Oh Dios Estaban haciendo esas agonias a veces Ficó exactamente cravada la Parece que realmente hay información Pero el Ferbis va a estar en una situación extremadamente delicada Parece que se puede sorprender Estando aquí por la frente Debe ser descargada de todas ellas El... Va... Fica cego un poco de los 2 de la B, pero ya estaba muro Porque llevó todo spray Cae un combate de Zena también Esa es cosa que se trata por la B No pasado ya no menos nadie conferió Mas yo no tengo aquella calma Aquella... Ya saben que ya conseguimos tener espacio de menina de la Canta y de nuevo Cae... Conseguimos otro espacio de mapa Faren tenta salvar Escapa o da flecha de una manera increíble Mas el Faren... Leva el y pesca el tercero Quarto round de verdad para el Farenzão захotó se está con la varanda de acusar el duelo la chance de un ciclo de fallección llegando a la información ahora que tiró el pixel en ciclo de falem salva no yo falei en el juego de boca y br que está volando el falo de los online El necesitaba de un round de 5 Precisaba, Abidão Pero que un round maravilloso Realmente, no es lo que comentaron Es solo aplaudir Es solo sentir, porque la movimentación perfeita Viene a flash, le pula Consegue se esconder, tiene el timing para volver Ainda presente el jugador llegando al pelo punto No es preciso en esta situación Y después intentaron robar el ace Dele, que es eso Solo amolecer la carne para hacer la finalización El segundo punto es de Fallen Es de WBR 13 a 9 Vamos Vamos Brasil, vamos IBR Vamos garantir estos rounds Porque ahora es primera quebrada Replay, replay do round pasado Vamos Fallenzão Ya continuando aqui, su estrago Leva o primeiro, Taco, não, Taco, sai Daí, Taquinho O Steven fue la junto, lo que conseguiu Buscar en ación, Taco muy cero Nesta flash E se fizer a leitura correta A equipe dali, que a gente consegue entender Taco é onde? Todo mundo sabe disso Então se o Taco morrer na vez, no máximo vai ter um jogador O Coringa trabalhando todo o meio Seria um local exato para a líquido explorar Seu escapulador Pezino, no pezinho E vou dizer que tu veis superl catarras Os passos É um problema de... ... ... É uma tarana Caralho, eu fiz uma tiafina Negó Especa que o Felipe ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 sí y 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo que llegar al level 12 por lo menos Tengo que llegar al level 12, Leo Pereta... Tengo que ir para el level 12 entonces Beleza, beleza, beleza No sé por qué No sé por qué ¿Gracias? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acabou aqui. Gracias. Gracias. Fudeu, fudeu. Gracias. 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 Boa. Gracias. 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 Gracias.